Hacia las 11 de la noche, en inmediaciones del monumento a la locomotora, fue herido con dos disparos de arma de fuego un hombre que se encontraba en el sector. La víctima fue identificada como Víctor Guarín Rivera, de 24 años, quien fue impactado en uno de sus hombros y en un glúteo. El hombre fue trasladado a un centro asistencial en donde fue estabilizado por sus heridas. Según las primeras versiones, esta persona, quien se encontraba en esta zona, fue abordado por hombres en motocicleta que dispararon contra él, huyendo posteriormente del lugar de los hechos. Autoridades aún no entregan detalles de lo sucedido.